Como una rosa marchita La cantante de amores llegó a su ventad Un buono gitano que la enamoró Clarecía risa de la gelesad Loco al viento le había cantado Campanero Campanero El barrio de la canción Que te piquen tus campanas Era nacido mi querer Y es que tomen la gloria Con tu cariño Gitano Y es que tomen la gloria Campanero El barrio de la canción Junto a su reja floriguita Quiero provocar su voz La rosa de su alegría La rosa de su alegría Que no se marchió Porque aquel gitano Que tanto quería Del brazo del otro al viento pasó Y la cabeza Ya no sonreía Y los cuatro vientos lo han cantado Y los cuatro vientos lo han cantado focused en sus campanas Para que vence ¿ con las de mi mujer? ¿ con las de mi mujer? ¿ con las de mi mujer? ¡Van a entrar! ¿ con las de mi mujer? ¿ con las de mi mujer? ¿ con las de mi mujer? Es que ya, y nada Y es que ya no llaman tu campana Campané, eres so y no te miren conmigo y no te miren y así al alto campano cantaré ¡Ay! 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 Gracias. Gracias, muchísimas gracias.